Saludamos ahora a Fernando Fraquel y nos va a contar sobre la actividad mañana en el Senado relacionado con la Causamia y el memorando de acuerdo con Irán. ¿Qué es lo que va a pasar? Fernando, buen día. Buen día, Fernando. Patricia, Roberto, buen día. La cita es mañana a las 11 de la mañana en el recinto del Senado Nacional. Allí el Frente para la Victoria junto a sus aliados va a tener que conseguir el número necesario como para iniciar la sesión. Son 37 legisladores posteriormente del debate el número necesario para aprobar este proyecto de ley de entendimiento, el memorándum entre Argentina y la República Islámica del Irán. Lo cierto es que están garantizados esos números tanto para iniciar la sesión como para poder votarlo una vez que finalice el debate. A los números que tiene el Frente para la Victoria, 34 senadores, sumando también a la senadora por la provincia de La Pampa, María Igonet, hay que sumarle la participación para el oficialismo de los senadores nacionales de Nuevo Encuentro, de la provincia de Tierra del Fuego, hay que sumarle al senador nacional por la provincia de Neuquén, Horacio Lórez, hay que sumarle a Pérez Alsina de la provincia de Salta y habrá que ver también sumarle a aquellos senadores por la provincia de Corrientes, Roldán y Meave, lo que sumaría entre 40 y 41 votos a favor para el Frente para la Victoria. La Unión Cívica Radical junto al Frente Amplio Progresista y a la coalición cívica rechazan el proyecto que está en discusión a partir de mañana a las 11 de la mañana en el Senado Nacional. Pero más que pensar qué es lo que va a pasar mañana en el Senado, ya en el Frente para la Victoria están pensando qué es lo que va a pasar en diputados la próxima semana. Conversamos con algunos legisladores, tanto de la oposición como del oficialismo. El partido ha sostenido que era un acuerdo que desde el punto de vista jurídico cede jurisdicción, que revisa y repasa conclusiones de la justicia argentina innecesariamente, que no tiene certidumbre, pero nos preocupa sobre todas las cosas el brusco cambio en la política exterior del país. Esto implica un realineamiento y un direccionamiento saliendo de los espacios tradicionales que históricamente el país estuvo y este gobierno también, el G20, los lugares de occidente donde efectivamente hemos estado abrevando. Acá parece un eje distinto con Irán, Venezuela. Nos parece que los argumentos que ofrece nuestro gobierno y que se encuentran dentro del tratado son más que importantes en el sentido que nos permiten desbloquear una causa que estaba prácticamente parada, prácticamente sin posibilidad de avance y que nosotros ahora tenemos la posibilidad a partir de poder tomarle declaración indagatoria a los ciudadanos iraníes imputados por la justicia argentina y que se les tome declaración indagatoria a partir de la justicia argentina, en dar un avance en el sentido que siempre buscamos, que es la búsqueda de la verdad a través de la justicia.